¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este hermoso día. Como siempre tenemos carnada de lujo de mundo pesca. Miren qué hermosa carnada. La hermosa, la verdad. Vamos a ver qué resultados nos da hoy. Miren, con sangre y todo. La hermosa. Bueno gente, cambiamos nuevamente de lugar. Estamos en un lugar hermoso, pero nos ganó el agua. Ya no podíamos cruzar la canaletita. Un pejerri se escapó a Maricel. Y a mí se me escaparon dos pez palo. Por lo que vi en la orilla. No sé si el anzuelo o qué, pero bueno. Peces hay. Eso nos da más ganas de seguir pescando y probando. Así que bueno, esto ya pasó de que llegamos una horita. En nada. Así que estamos en otro lugar. Que tenemos una entrada. Y estamos probando acá el pejerri. Y a la variada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. El tercero, bueno este quedó clavado por lo que vemos, vamos a correrlo por ahí, para que no se vaya, está complicado de clavarlos, no sé qué pasa, pero bueno, salió uno, eso es buenísimo, así que seguimos. Bueno, acá la tenemos a Maricel, recordando viejos tiempos, ¿no acordís? Hacía mucho que no venía a pescar, hacía rato, está trabajando ahora, vamos a ver, los piques son tiki 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 y afloja la línea, vamos a ver qué viene, un palito, mirá, qué lindo. Lindo palo, che, mirá qué lindo, ahí cuando hacen ese movimiento es donde se desengancha, vamos, ve, joya, dale, dale, espectacular, este es más grande, felicitaciones, debutaste. Bueno, son las 10 y pico, ya es hora de comer, acá el mar te da bastante hambre, tengo una empanadita de carne, espectacular, así que disfrutando, mirá qué, lo que, empanadita, mar y pesca, como corresponde. Gracias. Gracias. Bueno, así que bueno, resultados. Bueno, azul profundo, tirada para variada. Acá, acá Maricel, espectacular, esto no tiene, se disfruta el doble, ¿no? Está coronada, jajaja. Bueno, viene muy pesado, ¿no? Viento norte firme, allá viene el pespalo. Se quedan sin agua, lo que sí que el agua está fría, yo me metí para tirar la caña. Está helada, pero bueno, todo sea para que pueda pescar también. Ahí viene, ¿eh? Caballero de la caña. ¡Mirá, mirá! ¡Qué vista, mirá! ¡Dale, dale! ¡Bien, ve! ¡Vamos! ¡Hermoso! Con la cañita azul profundo, para variada equipo, super, super, hiper liviano. ¡Felicitaciones! ¡Qué hermoso albatros! Mirá lo que es Che, ahí viene Dale, dale A full los pespalos Vamos a hacer un alambrado en cualquier momento Estamos sacando los palos Vamos, bien, eh ¿Dedicado? Para vos, este te lo mereces vos, que empezás a hacer la caña ¡Vamos! Ahora seguimos pescando Parisei para hacer una foto a la Catedra Muchos pespalos, eh Especial, eh Vamos a ver Sigue la pesca de variada A puro palo Como dice Pero bueno, está entretenida Es un pez rico Hay que saberlo filetear Dale, dale Este Este es chiquito Pero pesparo al fin Bien, eh Sigue Marisela full Tenía una estirencia de pesca Mirá la sonrisa Vamos, flacá Ahí viene Viene cerquita Mira Hermosa, hermoso Hermosa, bicho Pa' que vien, eh Viene, eh Viene, eh Voy un 1300 Dog Cien El Espíritu Santo y y y y y